Sí, lo pueden ver en el canal de Chacao igual. También, Cristiano. Ya, Marquito, dale. Ya, ya, estamos medio, medio este... Sí, vamos a dejar de descansar al tronco, pues, puta que... Le hacía allá abajo y le mandaba a bailar. Ya, entonces... Y esa otra mujer que bailaba bonito, oye. Ah, sí, nací, nací, cristiano de Dios. Entonces, un valsecito y dos pies de cuecas más, para que ya nos fuéramos entonces ido. Muchas gracias, entonces, por estar recibiendo. A bailar no más. Tugar, tugar, salir a bailar. Eso es, ya. Caballeros, le han sacado el árbol y mira. Ya, vamos, vamos, más parejas a la fiesta. Si no, nos cantamos, ya. Ya, si no hay cinco parejas más, terminamos la fiesta, acá hay otra. Allá viene el caballero con la señora. Ya. Ya, los niños también bailan, ¿eh? ¡Bailen con cristianos de Dios! En el mar surcan las olas mil y mil buques o quieran. Mar adentro, mar afuera, navegando sin cesar. ¡Para adentro, mar afuera, navegando sin cesar! ¡Hazten de tan grandes aves! Cuando al viento dan sus velas, sacará de mar con él La yoda del buen Dios ¡Eso, bambito cristiano! Que cabrón, una suguir, son las olas su camino Y nos lleva a su destino el buen viento, el vapor Que es la brúnsula su guía, son las olas su camino Y nos lleva a su destino el buen viento, el vapor Pero si en los pastos mares, con la tempestad de viento Salvarán de la tormenta con la ayuda del buen Dios ¡Eso, cristiano! Dos cuecas entonces para finalizar